Curiosidades y más presenta Yalix Aparicio presume su tierra natal y dice que era su burbujita. La actriz Yalix Aparicio, quien recientemente viajó a París, donde fue nombrada embajadora de buena voluntad para los pueblos indígenas de la UNESCO, decidió demostrar que siempre tiene en mente sus raíces, el amor que siente por su tierra natal y recordó los lugares en donde creció. Yalix Aparicio en Tlaxiaco y compartió un video en su cuenta de Instagram, donde mostró los paisajes más representativos. El nombre de Tlaxiaco proviene del mixteco y significa buena vista, lo cual hace honor a las sorprendentes imágenes que regala la naturaleza. En el video, Yalix Aparicio mostró la plaza principal y los lugares céntricos de Tlaxiaco, que antiguamente se hizo conocido como París Chiquito, debido a que los artesanos ganaron un premio en una feria en París. La actriz en muchas ocasiones ha afirmado que se siente orgullosa de sus raíces. Tlaxiaco y sus maravillas, Tlaxiaco de mi alma, escribió la cantante en su video, añadió el hashtag mi lindo Tlaxiaco. Yalix Aparicio protagonizó la película Roma y desde entonces los triunfos no dejan de llegar para ella. Tras su meteórico ascenso a la fama, como una de las mexicanas más reconocidas en Hollywood, nominada al Oscar a la mejor actriz. Yalix Aparicio reveló en una entrevista cómo era su vida antes de la fama y cómo se sintió al volver a visitar el lugar en donde nació. Antes de todo esto, tenía una vida común, donde tienes que trabajar, estudiar, volver a trabajar si quieres terminar tu carrera. Yo estaba muy encerrada en mi mundo, mi burbujita, mi círculo social muy pequeño, y de ahí no salía, comentó la actriz. Ahora, cuando regreso a Tlaxiaco, lo siento diferente, pero no yo hacia Tlaxiaco, sino Tlaxiaco hacia mí, señaló la actriz, quien confesó que sus conocidos no la ven igual. Les voy a dar un ejemplo. Señoras que me cuidaban desde pequeña, ahora me tratan diferente, relató. La última vez, una me dijo, no hija, no te sientes ahí, te vas a ensuciar tu ropa, tu cabello se va a maltratar, no hagas esto. Y yo le contesté, no se preocupe, yo sigo siendo la misma, no ha cambiado nada en mí, no me da pena sentarme en una banqueta con ustedes. Me decía ella, es que tú te ves igual, te sientes igual, crees que eres la misma, pero nosotros ya no te vemos así. ¿Quién de nosotros ha ido a Estados Unidos con el título que tienes? ¿Quién de nosotros ha ido al extranjero a recorrer el mundo como tú lo haces? La actriz comentó, A las señoras les decía, usted me regalaba un vaso de agua cuando salía de la escuela y no tenía nada. ¿Por qué hoy voy a llegar con aires de grandeza si gracias a usted yo estoy aquí? ¿Qué te parece la actitud de Yalix Aparicio hacia su tierra natal? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.